El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea. Después del bautismo que Juan predicó, ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder? ¿Y cómo hizo el bien? Y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén. A quien mataron, colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se apareciese, No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido. A nosotros. Que comimos y bebimos con él, después de haber resucitado. Y él nos mandó, que predicásemos al pueblo, Y testificásemos, que él es, quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De él, dan testimonio todos los profetas, De que por su nombre, Todos los que crean en él, Recibirán perdón de pecados. Este es el día, En que actúa el Señor, Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, Porque es eterna en su misericordia. Diga la casa de Israel, Eterna es su misericordia. Este es el día, En que actúa el Señor, Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, La diestra del Señor es excelsa, No he de morir, Viviré, Para contar las anzañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos, Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, Ha sido un milagro patente. De la carta del apóstol San Pablo, A los colosenses, Hermanos, Puesto que han resucitado con Cristo, Busquen los bienes de arriba, Donde está Cristo, Sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, No en los de la tierra, Porque han muerto, Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, Vida de ustedes, Entonces también ustedes, Se manifestarán gloriosos, Juntamente con Él. Evangelio según San Mateo Después del sábado, Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, Fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, Porque un ángel del Señor bajó del cielo, Y acercándose al sepulcro, Quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, Y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de Él, Que se pusieron a temblar, Y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, No tengan miedo, Sé que ustedes buscan a Jesús, El que fue crucificado. No está aquí, Pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos, Y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, Asustadas pero muy alegres, Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro, Y las saludó. Salud, Les dijo. Ellas se le acercaron, Le abrazaron los pies, Y lo adoraron. Entonces les dice Jesús, No debéis temer. Y de avisada a mis hermanos que vayan a Galilea, Ahí me verán. ¡Gracias! Gracias.